Saramago dijo en una ocasión, somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Esa aleación de dos elementos vitales, memoria y responsabilidad, tiene la solidez y el brillo honesto del bronce y explica más que ninguna otra cosa nuestra presencia hoy aquí. Memoria de lo que hemos sido, del lugar del que venimos, del lugar al que hemos llegado, sobre las alas de las personas trabajadoras de este país, sin renunciar a nuestros propósitos, con la firmeza, la honestidad y el compromiso que aprendimos de nuestras madres y de nuestros padres. De mi padre, meu pai, gracias, papá, por las lecciones de vida, de entrega a los demás, de respeto e de solidaridad. Y responsabilidad por este nombramiento al frente de la vicepresidencia tercera del Gobierno de España, que me honra y me enorgullece y que escenificamos en esta toma de posesión. Memoria que nos exige cada poco tiempo volver la vista atrás, porque esa es siempre la exigencia de la memoria. Volvamos un año atrás, 31 de marzo del año 20, en el pico de transmisiones de la primera ola de la pandemia. Más de 800 fallecidos registrados en aquella jornada por la COVID-19. Para ellas y para ellos, para sus familias y personas allegadas, para todas las víctimas de la COVID-19, quiero que sea hoy, en este acto, nuestro más sincero y emocionado recuerdo. Este país se levantaba aquella mañana a medio gas y con toda su actividad hibernada, excepto las actividades esenciales. Desde el Gobierno habíamos articulado un permiso retribuido recuperable que favorecía la reducción de la movilidad y que contribuía al confinamiento de la ciudadanía, evitando el desplazamiento a los centros de trabajo. Una medida de emergencia en un contexto de emergencia que hoy sabemos salvó miles de vidas. También, esa misma mañana del 31 de marzo, y les sigo hablando de responsabilidad y de memoria, el Consejo de Ministros aprobaba históricas medidas para la protección del empleo. El subsidio extraordinario para las empleadas del hogar, nunca antes articulado en España para este régimen especial, y un subsidio de desempleo excepcional por finalización del contrato temporal. En aquel mismo Real Decreto-Ley incluíamos una batería de ayudas al sector de la cultura, al personal docente e investigador de las universidades españolas. Ni yo ni ninguno de los que estábamos allí olvidaremos nuestra preocupación, la crudeza de aquellas horas, ni la determinación que nos impulsaba. Salvar vidas y salvar puestos de trabajo en medio del más dramático episodio de nuestra historia reciente. Cuando entonces y ahora alguien desde una tribuna ha querido boicotear la acción de este Gobierno, créanme que ante los desabruptos, la retórica reaccionaria, la insolidaridad y la apología de tiempos peores, nos ha bastado con volver la vista atrás. Nos ha bastado con evocar aquellos días de unidad y responsabilidad compartida en el Gobierno para responder de la única manera posible. Estábamos allí, lo hicimos y lo seguiremos haciendo. Seguiremos protegiendo a las personas, la salud, los empleos, el tejido productivo y la economía de este país. Todo lo logrado se lo debemos al sacrificio, a la entrega y al empeño de muchas personas. Lo sé. Y en todas y en todos ellos nos reconocemos. Pero hay alguien a quien hoy quiero manifestar una especial gratitud. Mi querido Pablo Iglesias, que desde la vicepresidencia segunda se tropezó de frente con el ruido y con la furia, con la labor destructiva de quienes proclamaban la futilidad de nuestro esfuerzo. Contra viento y marea, muy por encima de recelos y manipulaciones, Pablo impulsó la articulación de un escudo social de derechos que es actualmente un ejemplo para las democracias españolas e europeas y una promesa de porvenir y dignidad para este país. Gracias, Pablo. Lo tendremos siempre presente. Con él y con el presidente Sánchez, las personas que hoy nos acompañan. También sabéis bien de lo que hablo, porque nuestra experiencia en el Gobierno ha corrido en paralelo al aprendizaje de la sociedad española. Una pandemia global nos ha mostrado el valor primordial de la salud y de la educación pública. Nos acompaña la ministra de Educación y el ministro de Universidades. Hoy aquí saben bien de qué hablo. También del diálogo, de la empatía, de la cultura, de la justicia social, del trabajo decente, del feminismo está con nosotras la ministra de Igualdad, de la democracia en suma. El filósofo francés Didier Yvon nos habla en su obra de una ética y una política de la generosidad. Modestamente creo que esa debe ser nuestra guía, la preocupación por los demás, la necesidad de reparar el daño, el dolor colectivo, alumbrando el camino de la recuperación y siempre de la esperanza. Siempre en el lado contrario del inmovilismo y de la parálisis. Siempre por delante de los que no ayudan, ni suman, ni toman partido, ni tampoco se comprometen. Nunca antes como ahora, bajo el amparo de esta vicepresidencia, el Ministerio de Trabajo, el trabajo mismo, queridos profesores que hoy nos acompañáis, había adquirido el peso y relevancia política en el seno del Gobierno de España. Es otra responsabilidad que asumimos y que nos constituye. Es otra responsabilidad que vamos a defender y estamos convencidos que nos hará, además, mucho más iguales. No estaríamos aquí si no fuese por las personas trabajadoras de este país. A ellas me debo, a ellas nos debemos y a ellas hoy les tendemos la mano. A las mujeres, que hemos visto lastrados nuestros proyectos vitales por una desigualdad intolerable, que no aceptamos ya más brechas, ni más discriminaciones, ni más machismo. A la juventud de nuestro país, que ha visto sistemáticamente negado un horizonte de estabilidad y de participación. Querida María Teresa, porque os necesitamos. Necesitamos vuestra energía, vuestras ideas, vuestro acompañamiento. A las personas vulnerables, excluidas crónicamente del mercado laboral y de todas las oportunidades de progreso y desarrollo. Sabemos que nada se construye sobre la precariedad y la desigualdad, que nada crece sobre la tierra baldía de los trabajos temporales y devaluados. Sabemos también que si recuperamos, transformamos y modernizamos el empleo, estaremos recuperando, modernizando y transformando nuestra economía y nuestro país. Tal como justamente nos pide Europa y tal como estamos decididas a hacer, siempre de la mano del diálogo social. Gracias, querido Pepe. Gracias, querido Unai. Gracias, querido Antonio. Gracias, Pedro. Gracias, Gerardo. Gracias por vuestra generosidad, por el esfuerzo, por vuestra voluntad compartida de encontrar siempre soluciones y llegar siempre a acuerdos. A cabo ya. Esta vicepresidencia tercera, que desde hoy ostento, se suma a otras tres vicepresidencias del Gobierno de España, también ocupadas por mujeres. Es un orgullo, se lo confieso, transitar junto a Carmen, a Nadia y a Teresa hacia ese horizonte pleno que el feminismo nos ha otorgado. Un feminismo que ha de ser inclusivo, diverso y transformador, que se alimenta de la materia misma del futuro y que configura el núcleo de una democracia mejor. Hechos, no palabras, proclamaban las sufragistas inglesas a principio del siglo pasado. Hechos, no palabras. Gracias a nuestras madres y abuelas, a todas las mujeres que nos habéis precedido por esa palabra y por ese camino que hoy transitamos de la mano de nuestras hijas, con el mismo entusiasmo y la misma sed de igualdad. Gracias, querida Ione Belarra. Serás una magnífica ministra. En tus manos está nada más y nada menos que el bienestar social. Estás, estoy convencida, que brillarás con luz propia. Mucha suerte. Moitas gracias. Moltes gracias. Esquerricasco. Muchas gracias.